Pasadas las 13 horas de reciente domingo, quedó al descubierto un caso de homicidio en Linares con el cuerpo de una persona fallecida en plena vía pública en calle San Martín, entre Independencia y Maipú. Se produjo una riña entre dos sujetos y uno de ellos resultó con lesiones por alma blanca, falleciendo en la calzada. La riña acá en este sector, aquí en la vía pública, San Martín, entre Independencia y Maipú, en la cual dos jóvenes entraron en riña, sacando uno de estos, un arma blanca, con el cual apuñaló en el tórax al que tenemos fallecido en este momento. Se están haciendo diligencias para dar con el paralelo del autor de este homicidio. De inmediato se desplegaron las primeras diligencias, incluyendo testimonios de vecinos y personas de un bus, quienes prestaron los primeros auxilios al joven de 25 años de iniciales MAE. Había un médico aquí cerca que estuvo haciendo los primeros auxilios, pero lamentablemente no se pudo hacer nada, queda que la apuñalada que recibió este joven fue en su corazón. ¿Y el bus qué presta? Son personas que iban pasando por el lugar y que están declarando lo que vieron. Así que estamos tomando declaraciones para determinar cómo ocurrieron los hechos y para poder dar con el paralelo del autor. La Fiscalía de Linares dispuso que la Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones de la Ciudad continuara con la investigación. Podemos establecer que la persona fallecida es un joven de 25 años de edad, quien presentaba dos heridas, una de ellas mortales en la región precordial y otra en la pierna derecha. Dada las heridas que él presentaba, bueno, la causa de muerte que nosotros le dimos fue un shock hipolémico consecutivo a las heridas cortantes, sin perjuicio de la autopsia que pudiese arrojar un nuevo resultado que se desarrollara en el servicio médico legal de esta comuna. En poder de la policía quedó la presunta arma utilizada para cometer el homicidio y están en pleno desarrollo las diligencias para aclarar la autoría de este crimen.